Pregúntale al doctor. Llega gracias a la farma. Doctor Borda, a consulta por favor. Amigos, si nos corresponde ahora el momento en el cual respondemos las preguntas de nuestro público asistente. Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. A la orden, dígame usted. Quisiera saber qué síntomas presenta un niño que tiene TBC. Generalmente viene con una pérdida de peso, fiebre, especialmente nocturna, con sudores y transpiración que realmente empapan la camisa, ya, o el pijama. Tenemos tos que no cede por un periodo de más de tres semanas. Ojo, cuando un niño sigue con tos de... Te quisiera saber cuál es el riesgo para una persona joven usar tampones. Señora, no están descritos todavía científicamente los riesgos que pueden existir entre los tampones y las enfermedades, digamos, de transmisión, enfermedades ginecológicas en la mujer. Se sabe que hay cierta predisposición para las personas que utilizan los tampones mal usados. ¿Qué quiere decir? Que una mujer debe tener... debe usar los tampones de acuerdo al flujo que está teniendo en ese momento y debe cambiarlos con bastante frecuencia. Los tampones tienen una indicación, pero se usan solamente para esos casos y luego se deben retirar y utilizar las toallitas higiénicas normales. Gracias, doctor. Dios la bendiga. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida. Doctor Vanzar. Buenas tardes, señora. ¿El dolor del pie es normal en un joven? Señora, hay muchísimas causas, desde cómo están sus zapatos hasta cómo está su pisada. Por ejemplo, hay chiquitos que nacieron con pie plano, por ejemplo, y nadie se dio cuenta que el joven tiene pie plano. Y usa, al usar zapatos normales, comienzan a dolerle los tendones, las articulaciones, por mala pisada. ¿Se da cuenta? Entonces, depende a veces del zapato, de la forma de caminar, de cómo está su pisada, y si es que de repente ha hecho un mal ejercicio y por ahí comienza. Ahora, si esto se vuelve crónico, impide su actividad física normal, lo ideal es acudir a un traumatólogo para hacer una plaquita. No vaya a ser que se trate de una deformidad del hueso que esté impidiendo su buen caminar. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola. ¿Cómo le va? Bienvenida, señora. Muchas gracias. Dígame. Doctor, ¿qué debo hacer si mi nieto se come un alfiler? Lo ideal es llevarlo con toda la calma del mundo a un centro asistencial para identificar efectivamente si se lo ha comido o no. Teniendo ya el diagnóstico de la ubicación exacta, uno puede optar por un tratamiento, ¿de acuerdo? Ahora, a veces, si un alfiler se queda atravesado en la amígdala o algo, es una emergencia grave, yo me imagino que inmediatamente llevarlo a un centro asistencial para solucionar el problema. Pero yo no me quedaría tranquilo, señora, pensando, no, no se lo debe haber comido. Hay que hacerle un examen de radiografía porque no vaya a ser que después esto termine incrustándose en alguna zona interna y termine habiendo un problema mucho más serio. Gracias. Gracias. Hola. ¿Cómo le va, señora? Bienvenida, muchas gracias. Doctor, ¿qué es el papiloma y a quiénes nos puede dar? ¿A qué persona les puede dar? Señora, el papiloma virus es un virus que se transmite por contacto sexual, ya sea sexual oral, sexual genital, pero el papiloma virus ya está como pandemia mundial, señora. Se supone o se dice que alrededor del 50% de las personas sexualmente activas ya tienen el papiloma. Lo que pasa es que hay una gran variedad, cerca de 300 tipos de papiloma virus. Varios de ellos son los que producen el cáncer de cuello uterino. Así que ahí es donde hay que tener en cuenta eso, sobre todo en niñas jóvenes, porque ahora existe una vacuna que evita esos tipos de papiloma que generan el cáncer de cuello uterino. Gracias, doctor. Gracias a usted. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros, solamente tres palabritas para acordarnos del programa de hoy. Emergencias. Señora, se denomina situación de emergencia a toda aquella que por presentarse de manera imprevisible, violenta o súbita, pone en peligro inminente o altera gravemente la salud o la vida de las personas. Y lo único que podemos hacer es estar preparados. Prepárese usted para cualquier emergencia. ¡Vamos! Hemos visto un caso dramático. Un niño de 11 años que llega a pesar 96 kilos. La obesidad no siempre es producto de una mala ingesta o un mal hábito alimenticio. También existen problemas endocrinológicos. Y por eso vamos a tratar de ayudar a este muchacho para que pueda salir y el próximo año seguramente lo veremos mucho mejor. ¡Vamos! Y por último, el huevo, una maravilla de la naturaleza. Un alimento barato, un alimento sumamente nutritivo. A las mujeres embarazadas les ayuda a formar un niño sano y con un cerebro inteligente. Ayuda a la vista, ayuda a reparar los tejidos musculares. Un huevo al día, una fuente de salud y energía. Amigos, mil gracias. No se olvide de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.doctortv.com.p Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta luego! Ha estado muy entretenido. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Que le vaya muy bien! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Que le vaya muy bien! ¡Adiós!